Música Mi nombre es Pablo Andrés Garrido Pacheco. Tengo 28 años. La música para mí es prácticamente todo. A través de la música poder generar emociones es algo maravilloso. Estoy feliz, estoy ansioso. Tengo ganas de ya estar ahí con la gente, que lo disfruten, que lo pasen bien, que sean libres, que no sientan vergüenza, que salten, que griten. Dentro de esta discoteca que vamos a transformar esto es la discoteca más grande de Chile. Los mejores artistas internacionales han estado acá y poder ahora yo estar haciendo mi propio modo y estar celebrando estos 10 años junto a esta gente hermosa que está aquí acompañándome ha sido uno de tantos sueños que yo tengo. Estamos aquí en un lugar donde no existe estatus social, no existe raza, no existe color de piel, no existe nada. Es donde lo más importante de todo yo creo que es el amor. Esto no es un sueño, es Pablito Pesadilla. No hay gente que me quiera, a punto de ser un amor. No hay gente que me quiera, a punto de ser un amor. No hay gente que me quiera, a punto de ser un amor. Una vez yo te acudir, porque eres bella. Me visitas y me hago, como cuando yo te quitaba los bebidas, te confundí una botella. Nos vamos pa' la disco, después de eso te llevo a los moteles, un bellaqueo pa' los 20 y las mujeres, pa' que se suelten y le maten cerrando con chipetes. Nos vamos pa' la disco, después de eso te llevo a los moteles, un bellaqueo pa' los 20 y las mujeres, pa' que se suelten y le maten cerrando con chipetes. Un chico de checa, ponerle un botón, pinto el horno engancho, ready para el problemón, la movilidad tengo enorme, andamos juntos de menor, todos los mejores viejos de coloreando. Con una cuarentona, dando un corteo por la zona, los giles están barrabiando. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar y es que ando. Con una cuarentona, dando un corteo por la zona, los giles están barrabiando. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Ustedes saben que controla, jonando la puta calle y pa' llorar. Te deja el drama, ya no vengas a pisar, na-na-na, que tú querés que te mate y que te asusten los cachetes, que tú querés que te llegue a conocer la UNICS, esa ya está loca, busca que la carta, me dijo que el bobo ya la tenía harta, yo tengo lo que te encanta, vente conmigo y lo hacemos a los gantas, yo te voy a irte a suertear, que tú querés que yo te cante un perreo de maldito, y después, a ver, 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 Toca deseando, las mujeres bailando, llegando al contrabando, el vecino está hueando, la poli me llama, puro que están apretando Toca deseando, las mujeres bailando, llegando al contrabando, el vecino anda hueando, la poli me llama, puro que están apretando, ¿qué? y yo sigo flaqueando Toca, toca, toda la mamita girando como trompo, si se viene una con el martillo la rompo, uno vacillando, otro tocándose a combo, no te pica, lloro, bota, y que yo que con el laga, brrr, la disparo, y atrás viajando con el flote más caro, yo soy real, la mala, ya la de más caro, salen bien las cosas, ya besan y las preparo, vengo en el cacerío, tío, maldito, vamos pa' la fiesta, estamos allí, que toda la bendita y agradezco, atiendo música como los dos, el cielo es moda, yo te la pasaremos caro, que se vino y me ha hecho el carrito que salga, que te voy a bajar, que esa bella quiera, me pide que la pararte, que yo quiera, que yo no tengo cualquiera, lo que hasta la gente allí arriba como los dos, tengo pa' la banana, vamos en El gives him, paraiłena sota, y después la aventura, retoma para toda la canción, Toma lote, con un arsenal, mucho villaca, fumo, se la mata y no se atrapa, pase la mano, es una sustanada, si tú eres mi gata, Amiga, date cuenta, es de la prima que te dé la culenta. Amiga, date cuenta, es el ojo y no te quiere la pulenta. Amiga, date cuenta, porque perra esa está violenta. Amiga, date cuenta. Ese es lo que no te quiere en la culeta ¿Y tú qué me pasa? Le pregunté por whatsapp Con ese cuerpo te pasa ¿Qué tal si pasas pa' mi casa y te traspasas? Y después quemamos una raza Gente que no ando pa' la masa Cuando se viene fuerte me abraza Ese juicio y quiero despedazar Solo 10 años de Pablito Pesadilla Repete a todo el mundo, dice, dice, fuerte Come on Si yo no te escribo ¿Qué? Yo sé en dónde tú vives Quizá hoy está borrosida Pero cordón Ya no me voy yo Si quiero Siento trago y sabe que me pongo de llato No somos nada que estamos puestos cerrados Pasar sin el recato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabe que me pongo de llato No somos nada que estamos puestos cerrados No somos nada que estamos puestos cerrados Pasar sin el recato No guardo mi contacto Una noche más Una noche más Y copas de mar Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sea que no lo llevo Y copas de mar No me dejas en paz No llame tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Y copas de mar Dime dónde tú estás Y copas de mar Que yo partigo a un vuelo No me dejas en paz No me dejas en paz Y copas de mar Y copas de mar Ni le llego, ay, yo no me canto Hasta bien lo que pasa, ay, si tú me atrevas a casa A aceptar mi tablazo, ay, yo no puedo poder tocarte Pero ni me atrevas a tocarte Tengo un gol que a la fila aparte, de mi perra, papá A mi party tiene un culo bien grande, papá, papá Estamos jugando, y yo lo tengo estudiado Y a mi mama la jugo, y en la cara malo la jugo Ni que dice, en mi estoy, eso esto no es pa' mi Yo que me ayudo en mil, ay, en la disco y en mil Y yo ando contigo en mi manto, aunque sea que no debo Pasar a ti, bebé, pero cuando hago Me voy a conozco en tu cara Porque si tú vuelo, ay, dime dónde fue que tú cayó Y tú con un pelo, que hay una única, yo Sube tu mano, chile Una nota, carona Explotar la cuenta y perrearme una culona El peradicto tenga más rara, pero chile Juntos a Pablo y con pesadilla Y yo, mi ex, que es tremenda Pero no puedo, no puedo Sube tu mano, caro Voy a conozco en tu mano, caro Voy a ir por toda la disco, voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca cuando me caí Ay, hoy yo no llego a cantar mi night Tú estás chucky, cara linda, besame ya puti Tus gatos te dejan solo en la disco, cabrón que es rookie Ponte en cuatro, me deja la nena, señorita, me voy a afuera Yo no sé que me conoce de tarda, siempre dulce, nunca sabe marcar Ponte un demo que se nos respeta, tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera, aprovechame Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver No me reíte la pared, yo soy un plazo que quiere resolver Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver No me reíte la pared, no me reíte la pared Oh, está pisado pero nunca agrandado Con la chipeta, en la chipeta, por mi madre yo lo he logrado Yo no lo dao y una idea a mi lado Está pisado pero nunca agrandado En la chipeta, en la chipeta, por mi madre yo lo he logrado Una perra a mi lado me siento bello Me quieren firmar por cien millones, un sello No hablan de frente, me tienen mal a ellos Hoy mi hermano quito la pista, la estrello Tengo una nueve pa' que baile el espilloso También el talento pa' que mueva ese culo delicioso Montado en carro lujoso, billete en la cartera Me suelgo por el aviso Toda y me da forros quemando A la cuenta ru los millones están llegando Me robé la película en Chile porque vengo de puertas alto La hielo es mío que es bajo el barco ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Oye, ey, ey! ¡Y las mujeres levanten la mano! ¡Las mujeres levanten la mano! ¡Las mujeres levanten la mano! ¡Onam, tán, no! ¡Oh, tán, no! los malveques, decimos la letra con el marcianeco y el frío rebota contando billetes, chupete en la calle andamos fuertes, toma chupete, bota tu cafete, que voy a conseguirme un culete, cuatro monetes, tan foto con billetes, neta me fumo un fuete, toma chupete, bota tu cafete, que voy a conseguirme un culete, cuatro monetes, neta me fumo un fuete, cáncer en la calle y en la disco siempre maneaste, ponte yo pa' la guasa loco con el puyante, como este eres pa' ver pa' los tiempos de antes, las nenas quieren las muertas, picas y las plantas, todas las que me tiran ahora tienen mis plantas, quedan los coges, milita, puro amor y gigante, todos mis manos bajan de la terrica con chale marchante, se quiere ir a la triste como elefante, maldosa, vámonos pa' la gallosa, me gusta como macosa, le meto y no reposa, le doy un petazo en vez de rosa, y la boca rosa cuando lo da tan de rosa, le doy un fumo pa' la guasa y después te ando, dejo la venosa, muévete como serpiente, pero de esa venenosa, le diosa conmigo, oye, mi goza, oye, la boca me besa, entro, lo bajo en la fiesta, ponte yo lo que esto recién empieza, lo que le dicen canapelo, yo no estoy presa, dime si a lo maldito, delicadeza, todo toma chupete, bota, que voy a conseguirme un pulete, cuatro bonetes, dajos dos billetes, oye, evitame tu cuete, tomate chupete, bota, te la frente, dices barrio, que voy a conseguirme un pulete, cuatro bonetes, dajo dos billetes, Oye ¡Yo, yo! ¡Lo bloquea, lo bloquea! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Lo bloquea! Estamos todos positivos Siempre pensando en éxito y fortuna Con este día, puro celebrado Y estando en la calle y en el contato Chico a las botellas y todos los colores La nave del agua, baila con mis colores Y yo siempre decía, también con mejores Y ahora estamos sonando en todos los sectores Chico a loña, con las manos arriba Con todos los malos, vacilo con la vida No me importa lo que de mí se diga Con el multi de la cure en la calle Vamos, vamos ¡Pacer sí, cantaño! ¡Pacer sí, cantaño! ¡Ater sí! ¡Pacer sí! El que nos entra es bajo El que nos entra El que nos entra El que nos entra El que nos entra Oye, ¿cuánto atas por el carro del moditar? Bésame como cuando no conocimos Baby, báilame aunque no dio pa' matiquito Y bloqueame igual después nos seguimos La tentación nos resistimos Bésame como cuando no conocimos Baby, báilame aunque no dio pa' matiquito Y bloqueame igual después nos seguimos Baby, otra vez Guarachita, guarachita Eh, 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 eh Guarachita, guarachita Eso Te amo mi sangre Una buena por el Pablito Pesadilla Vale por la invitación sangre, te amo Aquí estamos pa' siempre Lo amo mi gente, bendiciones este Si mola letra Bendiciones mi gente, lo amo Hoy salgo pa' las calles en un vol Con maravilloso en un vol La luna está llena y la disco llena suerte Y amargo que te ando Yo soy de seguro que voy a encontrar lo que ando Cuando me dice todo y todo Si mola letra Tu mola suena como eeeeh Oigan Una gatita que lleva eeeeh Eeeeh Salte Cora un Con Si no Cierra Y Andel Si no estás peleando con ella Salte Cury Medio millón de copias obligado Están bailando con ella Salte ¡Los guantan todos y dicen! ¡Soy a hacerle! ¡Ratatá, ratatá! ¡Si se me juega, voy a darle! ¡Ratatá, ratatá! ¡Esta noche quiero hacerle! ¡Ratatá, ratatá! ¡Soy a los diez años de Pablito Pesadio! ¡Ratatá, ratatá! ¡Nelly, nos vamos! ¡Ratatá, ratatá! ¡Pégala, tóna, la pégala! ¡Sácala, bailar! ¡Pégala, tóna, la pégala! ¡Pégala, tóna, la pégala! ¡Pégala, tóna, la pégala! ¡Sácala, bailar, tóna! ¡Pégala, tóna, la pégala! ¡Pégala, tóna, la pégala! ¡Pégala, tóna, la pégala! ¡No, yo sé que no estás bien! ¿Y piensas que ya te llaman? ¡No, yo sé que maré! ¿Por qué fingí en la noche de ayer? ¡Y siempre me arrepentiré! Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez Perdóname, perdóname Que si alguna vez me piste gran sonido por mí Perdóname, perdóname Mami no te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami no te robo, oh, oh, oh Y no... Mami no me hace un bobo, oh, oh, oh Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la calle, dice ¡Arriba, papá! ¡Vamos, vamos! Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A ella tú te suelte el perro y se lo ganó también Pero mire a la piel Quiero escuchar el grito de la mujer ¡Ejá la favorito! ¡Pues a lo lloro! ¡Ejá la que rompe el suelo y no le importa con quién, no le importa con quién ¿Con quién? ¡Sandunguea! ¡Con quién! ¡Oye, para mío, yo que tú! Buena vibra esta noche, este público está masivo, baby Hoy vamos a parar de Sandugue esto a la noche ¡Rómpelo! ¡Liegue! ¡Liegue! ¡Como dice eso! ¡Liegue! 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 Aquí llegó el plan B B Milk Música De nuevo De nuevo ¿Ve qué quieres? ¿Por qué te monta? ¿Se hace loca? No hableme a ti, que al menos vuelva a nadie Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego Ya tú miranda con la mía tan saciándose Tú pis rozando con piel pelea y subocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Ya tú miranda con la mía tan saciándose Tú pis rozando con piel pelea y subocándose Y en la noche me imagino devorándote Coloquio Este encuentro no es algo casual, paramos un poco heroica He vivido una historia, tú me has llevado a viajar Eres mi amor, tragólico, viajé hasta aquí por un beso módico Definitivamente todas las que vengan con magnético Te amo como algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me fumo romántico Sin mi nada, 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 sin mi nada Sin mi nada, es porque yo Mirándote a la cara me te cuenta que no me lo puedo tocar Es como yo, yo soy de cada noche que perdió a la mamá Me siento un trago, no quiero dolor Tire mis sueños en el suelo y a mí casi vuelo Quiero que lo canten todos a capela ¡Fuerte! Conmigo ella se quiere No le rindes cuentas a nadie De lo que yo tengo pendiente Conmigo ella se quiere No le rindes cuentas a nadie De lo que yo tengo pendiente Toma la barata y lo sabe Como mi olilla se quiere Toma no me cuesta sanar Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Y se me pare que lo que viene es pa' que le deje A mi que no sé cómo te me va a quitar Lo que tengo pa' que no te dejar que la oro Todos ustedes ya salen a vacilar Es lo que le gusta la chanera Que ella le gusta la gasolina Dame una 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 gasolina ¡Poblito Pesadillo! Yo te conozco Eres el amor de mi vida Yo no quiero decir tu partida Pero no dejaré la puerta abierta Por si decides Yo te compro más caras Viaje por el mundo Una nave del año Y una vida de lujo Esta día en hoteles Propiedad con papeles Así que tú decides ¿Cuál es tu rumbo? Eres corte culiao A mí me encanta Y una gasolina Pero no dejaré la puerta abierta Son de YouTube Lo que me gusta es Deja a mí te quiero como mi pistola Te quiero como un ladronazo, un torniquete Una diosa súper hermosa, un plaza sola Te quedo como un shopping que eres en tu paquete Quiero bajarte como casa a los millonarios Mientras de que soy un loco pero aficionario Corta y pistola o lo que era necesario André me pago pa' jagarte del barrio Pa' dónde nos pago? ¿Qué país tú querés? Ando como Pablo, cumpliendo flagere Aprovechame que por ahí parten mujeres Que se vuelven loquillas y por el jere muere Pero tú con actitud me vas a enloquecer Que locura tuyo me encanta Mami tú estás pa' este es mi mujer Oye, ¿cómo es? Ese corte curia'o que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo ganta Bebé, solo yo estoy pa' usted Ese corte curia'o que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo ganta Bebé, solo yo estoy pa' usted Mami Oye, oye, ¿cómo estamos? Mi gente en Movistar ¿Cómo la estamos pasando? ¿Seguimos o no seguimos? Fíjala, bolito El W Record Oye, ¿cuántas quieren fumar? Ella quiere fumar De andar corriote a lote Sé que te gusta más lote Si el pretendiente cae Le quita muy... Y cambien los lingotes Toma pa' que te aroque Arriba me un rebote Te teme por este mazote Fumando Cufir y no sé ni a qué mujer le ir Estamos de menor y te Le echamos por la fori Si quieres te la mando a que te la hagan Vámole yo pago, mami Quieres que te rescate No te me hagas Si no, pero tú estás por ahí ¿Cómo es que lo hago? Tu amiguitos aquí se han fechao Tú y tu amiguita Sé que gana pa' Por lo que ya andamos y talao' Me gusta vestirlo cuando se trepa Ella quiere fumar Prende el party que explote Quieres que dices no me azote En el cuello un lingote Toma pa' que te aroque Que encima me ahorreote Mientras te quito este jode Una fanta, un spray cualquiera quiero Pal party entramos el armamento entero Todos caminamos y paletos queremos dinero Nos robamos todas las papi Porque llegamos en el baile de la Cuello es de los míos fríos como suceso Pa' gastarlo en el puteto Nadie me dice na' por trago Sobre lo que quiero Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como suceso Lo bajo le dio un min Pa' gastarlo en el puteto Nadie me dice na' por trago Sobre lo que quiero Nos lanzamos como el jefe No tenemos jefe Porque vaina es chula Sé que cada uno hace su jefe Pero es que mi jefe a su puta La hay conchola Importante que alguno Te ha perdido Sé que hay otro que también Como yo le mete Pero lo que pasa que uno es menorete Y lo único que buscamos es billete La amiguita se pone loca Con esa guita le quitamos la ropa Su paredo bajando pa' la roca Y una alquita rica como una de coca Ah Hace paso del link Mi cuello el de los míos frío Como suceso Lo bajo le dio un mil Pa' gastarlo en el puteto Nadie me dice en la portavoz A lo que quiero Hace bajo el del link Tu le echó dos hielo Mi cuello frío como híos franquilero Lo bajo le cien mil Pa' rentarnos al putero Nadie me dice en la portavoz Lo que yo quiero Y cuando le llegamos Pa' los paris con la que yo quiero A los paris con la maldita Europa Nunca contamos todo lo que gastamos Y se que joda a ti te vuelve loca Loca Y a la hollito Cuando le llegamos A los paris con la maldita Europa Nunca contamos todo lo que gastamos Y se que joda a ti te vuelve loca 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 Y se que joda En la tugana En la pina En la again Camioneta, ey, mi muñeca, qué linda tuceta, que parecen las de mi groneta, y lo que se capturó en mi camioneta. Estamos poniendo presión, arriba el maquinón, pegajo de gasolón, los veas del lujudón, de oro en mi cordón, pago esto de oro, que está por aquí en mi cordón, en la espalda no suena. Como nosotros vi y escucha a los disparos, es que he visto esta cabrón, que la gente se pregunta si soy yo a parón. Me gusta lo caro, en los carros, ando un fuerte volagaro, ahí está lo que disparo, un pasivo a mi compa del carro, quitando los paquetes de barro, y tu puta me lo paro. Yo estoy viendo un trago, y miren como lo hago, a pares ejecutados como un mago, separado y lo apago, a tus mujeres yo me las trago. Y cuando le llegamos, a los pariboles malditos a Europa, nunca cortamos todo lo que gastamos, y sé que eso a ti te vuelve loca, loca. Hey, muñeca, que rica tu teta, se pareja la de mi lobeta, se pareja la de mi lobeta. Y lo tengo el culo de mi camioneta. Hey, muñeca, que rica tu teta, se pareja la de mi lobeta, que rica tu teta, que rica tu teta, que rica tu teta, que rica tu teta. Y lo tengo el culo de mi lobeta, que rica tu teta, que rica tu teta, que rica tu teta, que rica tu teta. Y ves que voy pa' arriba, por eso se ponen celosos. Como dice, venga a cantar el mal ajo, con un aire de pitola. Y ves que voy pa' arriba, por eso se ponen celosos. Yo y poderoso, con mi como mamá. Sabes lo que pasa cuando andamos pa' todos lados. Llora pa' estos feos, ahora cotizado, gracias a Diosito, por tenerme aquí parado. Vengo de la vea. Había artículo de hijo, pero usted lo roba. Ustedes que mareaba. Y toda la vida el chorito se atrapa cuando le hablo el coja. Ya no falta la luz, ni tampoco la brada. El diablo me delco, pero Diosito me guarda. Ya no falta la luz, ni tampoco la brada. El diablo me delco, pero Diosito me guarda. Dímelo dónde es que están, todo aquí el que digo. Sabes que pa' acá no llegan, que pa' acá son anglopetas. Pronto me hago rico, ya me dejo un vaca. Somos puro menor que da. Sonamos en el rato rico. ¿Qué queramos ahora? Andamos por encima. Con mi máquina en show de la máquina. Llevo mi tiempo a la silenla cambio encima. Por lo que quieran me gustan las mujeres más finas. Preguntan cómo te le ando, si no. Con mi anda te quitamos la vitamina. Con la calle yo le camino. Te saltamos las perras en cada esquina. Como dice. No vengas a llantar para abrazo. Tú no le des pistola. Que en que... No le van a tanto envidioso. No vengas a llantar para abrazo. Tú no le des pistola. Que en que hoy parría. Por eso se ponen celosos. Una bulla. Te pone celoso. Te pone celoso. Con mi compadre. Te pone celoso. Te pone celoso. Una bulla, una bulla, una bulla. Movita. Una bulla con mi hermano Luqui. En el parisito bailamos pegado. ¿Cómo? Que tú quieres esta madre. Que aquí le andamos pistola. Tranquila muchacha. ¿Cómo? Venga se que es pa' caray de to'o. Andame tú y dónde estás. Sé que a mi guitarra le gusta mi reloj. Pero a usted le gusta mi cuarenta. En el parisito bailamos pegado. En el parisito bailamos pegado. Que tú quieres esta madre. Que aquí le andamos pistola. Tranquila muchacha. Tranquila. En el parisito bailamos pegado. Venga se. Sé que a tu amiguita le gusta mi reloj. Pero a usted le gusta mi cuarenta. En el parisito. Andame tú y dónde estás. Sé que a tu amiguita le gusta mi reloj. Pero a usted le gusta mi cuarenta. En la disco me mueve la cadena. Me ve la buena. Te la sabes como voy yo. Oh. Me da muy buena. Está buena y le gusta mi cadena. Hay que háblame. Oh. Oh. Un par de bici. Con mi compa Jere. Loca porque me la haces. No es más lo que tú quieres. Te está hablando con futuro Rish. Pa' que se entere. Nos trajamos con los bols de bici. Pa' que confere. Combo. Me diré chamaco. Ven y quítame los tabo. Se pone villaca. Guarda ñojo. Y un pedaco. Conmigo quiere viajar. Allá la quiere me caer. Bonito de vista. Esta noche voy tu rota. Te sigo me importa. Yo la mano a mi corta. Nada. Me gusta que el trigo le da. Gua. Rrr. Venga se que pa' acá le hay de to. Rrr. Mándame tú y dónde está. Sé que a tu amiguita le gustó mi dedo. Pero a usted le gusta mi cuarenta. Venga se que pa' acá le hay de to. Rrr. Mándame tú y dónde está. Sé que a tu amiguita le gustó mi dedo. Pero a usted le gusta mi cuarenta. ¿Una una una una? De la estética le gustó mi dedo. ¿Tienes que a tu amiguita le gustó mi dedo. Tienes que a tu amiguita. Te os gustó mi dedo. De la estética. De vuelta a mi cuarenta Una hula Una hula Con todo el énfasis Yo sé que ustedes se saben esta canción Quiero que todos prendan los flash Y quiero que la cantemos con mucho amor y cariño mi gente Vámonos Toda guapa Con ese trajecito corto Mami es que te ves bellaca Como no me niegas a beber la puta Te ves guapa Con ese trajecito corto Mami es que te ves bellaca Como no me niegas a beber pa que Tu eres perfecta gata En la playa Contribuido y tremenda gata Que no baila Como no No baila lento y no sabe Dime si tiene la llave Y como lo hacía Que no baila lento Yo le estoy Y esa mami tiene este chuloto El cuerpo perfecto Ay no la quiero comer En la calle te empez a conocer Tu sentiste lo mismo yo sé Después nos fuimos para el hotel Para que este yo me inundé Se toco un trago entre varila Con su tatuaje de carna Y si esta mami es que te ves bellaca Te ves bellaca Como no me niegas a beber La pista te ves bellaca Cuando ese trajecito corto Mami es que te ves bellaca Como no me niegas a beber pa que Tu eres perfecta gata En la playa Contribuido y tremendo gata Te voy a bailar, no baila lento y no sabe, dime si tiene la llave, una bulla, mi gente estoy muy agradecido de ustedes, de mi hermano Pablo Pesadilla, por la invitación de corazón, venimos con mucha musiquita y los amo de corazón, un corazoncito para todos. Lo amo, lo amo mi gente, quiero que la cantemos por última vez, el Toa Guapa, como dice, Toa Guapa, te ves bellaca, como la meneanza se baja en la pista, te ves Toa Guapa, con ese trajecito corto mami, es que te ves bellaca, una bulla. ¡Bravo mi gente! ¡Pablito Pesadilla! ¡Saludamos a todas las chicas del fan club de Paulito! ¡Saludamos a todas las chicas del fan club de Paulito! ¡Hazla con todas las chicas del fan club de Paulito! ¡Tres chicas del fan club de Paulito! Ahí te quedé aquí por eso está Con una cualidad que tú ¿Dónde está el grupo más perdido? ¡Cállate! ¡Sulo! Saludamos a Pablito Pesadilla ¡Ahora! ¡Ahora arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Todo el mundo una mano arriba! ¡Oye que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así! ¡Yaulpamos! ¡Hor кр Ralph! ¡Cállate! ¡A mí me gusta tu descendencia entera! ¡¿Por qué?! ¡Porque ella me da... ¡El grupo no ha desordenado esta noche! ¡Saltando! ¡¿Dónde están los universitarios presentes?! ¡Trabajadores de Chile! ¡Y los pequeños vacaciones todo el año! Y me dio la última vez que en alguien yo confié Me compro una forilla, cupido se la vacillé No, no me vuelvo a enamorar ¡Sigue tu camino que sin ti me va mejor! ¡Ale, ven, 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 ven! ¡Si antes yo era un hijo de puta ahora soy feo! ¡Ahora que soy feo! ¡Ahora que soy feo! ¡¿Dónde te vi, baby?! ¡Que ya mi cuenta se apaga! ¡Vamos para el Puerto Polvo! ¡Esto es una saga! ¡Y si te preguntan por qué pases! ¡Vamos! 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 y tal vez quisiera estar a las horas que pido es tu te apagades y también te desventas y te aspira y se me mide y te enseñe a desnudar 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 en una esquina de la disco y rápido dije que se la que es y hablando claro yo no fue tan bien yo vine y me pegué estaba fronteando y consumí y mi ni mataba parece que a suya le gusta y eso se le ve y hablando claro yo no fue tan bien y no fui malo loco y no fui malo loco y me loco, y me loco, y me loco yo vine y me pegué y te atrae la pared y me loco, y me loco, y me loco Que se ve ve, hoy se gata Hoy se fuma como planta Si yo lo permiten, ay, si yo lo permiten, ay Hoy se bebe, hoy se gata, hoy se fuma como un gata Si yo lo permiten, si yo lo permiten Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón Yo quiero pelear sin sumarme un don Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero pelear sin pelear sin pelear Yo quiero pelear sin sumarme un don Yo quiero pelear sin pelear sin pelear Yo quiero pelear sin pelear sin pelear Sin sumarme un don, un don La rola yo me exploté La nena bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que se ponía de puta La gente se mojó a la otra Velen amor, velen alma que está bella Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pezpa que la pone cachonda Chinga en los autos y me lo monta Ey, si usted lo meto no me llame Te tiene pa' que me darme Ey, si usted lo meto no me llame Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami, yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Ey, yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami, yo te lo embotoa Dime si él va Si tú fuma y él va tírame, 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 tírame Tira, mira, mira Hablo de la planta, hablo de la nalga Me pongo sicaria Me pongo fina, hecha de agua Hablo de la planta, hablo de la nalga Espera mami, dame un break Ando rotando en el mes 16 Espera mami, dame un break Ando rotando en el mes 16 Pongo primero a marchar, todo rey Damos un buen palta, soy el rey Pongo primero a marchar, todo rey Esta mami, dame un buen palta, soy el rey ¡Ayúdame! ¡Uquien es un tío! Esta valla me quita los carnes, clay Mientras nos fumamos, pide y clay Ando rotando en la nota, todo tranquile Pide y clay Esta valla me quita los carnes, clay Mientras nos fumamos, pide y clay Ando rotando en la nota, todo tranquile Pide y clay Mira esa mierda, no me quiten el perreo Tienen la nota, solo Que se está крепida, fresquen残uh Tienen la nota, rebotan, rebotan Rebotan, rebotan, rebotan 這麼好 y rebotan, rebotan, rebotanм Rebotan, 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 rebotan You no pickchaba Ahora yo picheo, antes tú no querías Se ve mal a las que parrean solas Ahora yo no los quiero, no, tranqui Yo puedo irnos sola Yo puedo irnos sola Yo puedo irnos sola Yo puedo irnos sola Ok, ok, hey, hey, hey Que ningún pozo se le pegue La disco se apriende cuando ella llegue A los hombres los tienen de hobby Una maquilla como Night Hobby Y tú la ves en el vuelo de los hoteles Cuando ni la nena quiere con ella Tiene más de 20 meses en la cédula Te enamoré a una incédula Ella está soltera, antes que se puse era de moda Fue en el amor de esta almohada El DJ la pone, se la sabe toda Se trepa en la mesa, así que se joda En el perreo no se quita Fumí se pone bellaquita Ella no se necesita Pero por ahora está solita Ella perrea, hola Ay, 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 ay Pero perrea, hola Cómo es la disco yo la vi mirándome Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. Que te va a gustar mejor que te lo introduzcas. Pepe rea, ponche tu mare. Saca la baila, el cine, el DJ, que no pare. Pepe rea, ponche tu mare. Saca la baila, el cine, el DJ, que no pare. Pepe rea, ponche tu mare. Saca la baila, el cine, el DJ, que no pare. Pepe rea, ponche tu mare. Baje la caseta hasta que te tome más. Voy a amanecer con ganas. De chillar toda la noche. De acuntar a hacernos bebres. En la parte de atrás del coche. Está y papo. Te voy a dar una calla certera. Dale color, pa' mí, está y soltera. Te voy a dar una calla certera. Te voy a dar una calla certera. Dale color, pa' mí, está y soltera. Te voy a dar una calla certera. Te voy a dar una calla certera. Le heются ybum se kids must more. Te voy a dar una calla certera. Tanto nunca se aures elports acuerdas. Descubюres es tu35. Te voy a dar una calla certera. Te voy a dar una calla certera. Son New York, ey. Dale, muévete, que tiene el culo como una retro, te regalo un perfume, a Versace que yo me robe. Entro al party, no hay nadie que se retobre. Te meto un chino, te toque por un solo joder. Tu esquista, my mamacita, le hacen deporte, baila solita. No hay día que ella es la combi, repita y le dice que no toque, que la invito a estudiar. Pero a mí me dice que sí, pa' tomar. ¿Quieres wiki o un maquinista? Es una amiga, por alguna vez que tú eres también. Es una amiga que la victoria porque yo no le dije. Mami, yo sé que tú querés. Tu esquista, my mamacita, tu esquista, my mamacita. Mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te acalo. Paso viendo a la red, te chupo, palo. Pa' ver si me responde, te llamo y yo dice, halo, soy diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te acalo. Paso viendo redes, mami, yo subo a un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y yo lo dice. Una fuerte bulla para Pablito Pesadillo. Ahora vamos en camino a Beumo a conocer a Felipín. Que un niño que me enviaron unos videos por Instagram dijo que era enfermo crónico renal. Y me tocó el corazón y lo vi que quería ser como yo y veía mis videos. Vamos a darle una sorpresa a Felipín después de ver esos videos que me tocaron el corazón. Infinita, 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 gracias. Te lo mandaste, compadre. Me traje dos regalitos a dar a Felipín. Se levanta y a poner Pablito Pesadillo. Mira lo que te traje de regalos. Una máquina de lleno para ti. Ya que estoy, escucha suelo, besame que me tomaste por otro. Correndo son grandes ganarás, se nos pide la plata a su papá. ¿Qué es lo que te traje de regalos? ¿Qué es lo que te traje de regalos? Masiva. Vamos con el ritmo. Cintura, rodilla, el piso, barra y pa' hacer libros. Vamos con el ritmo. Vamos con el ritmo. Cintura, rodilla, el piso, barra y pa' hacer libros. Cuenta ochenta como mamá, 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 mamá. Pla pasada, caliente, que lo sin la camineca. Nos vamos en el sol. Un bronceado de calor, dentro de esta bandera ¡Zum, zum, zum! De chapaya, todo lo malo hecha pa' allá De chapaya, todo lo malo hecha pa' allá ¡Selgao! De chapaya, todo lo malo hecha pa' allá ¡Selgao! De chapaya, todo lo malo hecha pa' allá ¡Sé! Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, dale pa' un lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado ¡Danza cu duro! ¡Ven ex! ¡Ven ex! ¡Danza cu duro! ¡Resilio ywno blando dealtenda! ¡Un canto! ¡Hay algo! La mano pa' arriba, sin uno sola Da media vuelta ¡Dansa cu duro! ¡No me canse ahora! Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Si tú estás sola, la media vuelta Danza Kuduro, la frecuencia oiga Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Mentira, seguimos Todo el mundo va a ser mejor Se acabó esta joda Mentira, seguimos ¡Fuerte los aplausos! 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 fiesta. Muy bien. Oye, quiero que todos prendan sus celulares, porque vamos a hacer la foto más importante de Pablito Pesadilla esta noche. Arriba sus celulares, porque esta foto va a ser la mejor de la noche. Mira, y a la cuenta de tres gritamos todos por Filipín. Uno, dos, tres, el grito. Más fuertes los aplausos. No, yo quiero que toda la gente que está por allá atrás, después del front of house, que me prenda el flash, pues. Todo el mundo que está allá atrás, que yo ni siquiera los alcanzo a ver. Prendanme ese flash y me regalen una boya a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y vamos a cantar este himno con el facho. Let's go. He querido borrarte, pero sueño contigo. Quisiera que me dejes conmigo. Yo dame otra cien y tú me dame cincuenta. Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta. Que mucho me cuesta. Normal si te sientes solita y me extrañas. Hace pesar de mi nombre. Difícil que llore por mi en otra cama. Dime qué te va a creer. La nena no quiere carter. Quiere buscarme en otra piel. Vive la disco todos los fines de semana. Dime, bebé. Dime si yo iba pa' la calle, bebé. Estoy en el cassette pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió el revés. Bu, bu, bu. Mi amor. Cuando corre por la pilla en el amate. Prometí que no iba a hacerte daño. Si me sientas extraño, soy el que te quedo en tu piel y mientas. Me calientas. Debo todo lo que nunca me cuentas. El party en la cabeza sin tu piel y mientas. El party en la cabeza sin tu piel y mientas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Me ve en la cabeza que tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a hacer más que una noche. Me calientas. Me calientas. Debo todo lo que nunca me cuentas. El party en la cabeza sin tu piel y mientas. El party en la cabeza sin tu piel y mientas. Hace mucho que quería ver. Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Festa en banda con este gato, no con ese quirobo. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a pelear, hacer de todo. De los panas míos, tus amigas. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las esas de mí, no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. ¿Qué tú me hiciste? Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si no es verdad que pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar con otro, pero no sabe igual. Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti. Lo que hicimos, no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. ¿Qué es el día que vas a hacer hoy? Te voy puesta pa' el chino, pa' el vacío. Baby, tú eres real, las otras plástico. Puse el día estalliendo a hablar romántico. Lo que hicimos todos los días. Sé que esta que la relación es maravilla. Baby, nos sopa' entrepeñamos y podemos estar haciendo doserías. Comprado, pinta el mar, amanecimos ese día. Comprado, pinta el mar, amanecimos ese día. Pero nunca pensé que iba a ser tu último día. Baby, ¿dónde está? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora, saber si te veo por ahí. Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si me voy a decir que pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Como otra chima, pero no sabe igual. No te voy a mentir. Si me estoy solo, pienso en ti. Lo que hicimos lo que quiero diga, lo quiero repetir. Todos los días te imagino cómo te debes perder si yo soy valentino. Con ese cuerpo, asesino, divino, ma. Lo que yo estoy pensando hasta allá, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea por mal. Y si no me vuelves, no me asustas. Que me llores de que te gusta, piqui, nati, nada más romántico. De cara, dj, clasic, cuatro, fantásticos, más que problematic. Tocándome, todo lo que puede estar. Tú sabes lo que me gusta, sigo buscándome, que yo no puedo cambiar. Ya veo con la boca. El florito de China, esa choriza de allá de la esquina. A la cañón de latina, me pregunto si mira cómo camina. Se lo le cae el nombre, ya no le cae el latino. Ey. No quería salir, pero me pasó la página. Ah, 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 ah. Saludo, chorrito, palanzan y más. En donde llego el radino. Todos saben que hay en la lina. Te estás diciendo, baby. Yo quiero ser puro, boy. Bueno, denme que no ella. Sí. Sí. Te Hoca, gallinitas. No hay que encontrar. Yeah. Le defiende cruz y no está fácil de buscar. Hey. Hey. ¡Estamos en el club! ¡Ven como una chica de chica! ¡Eh! Cancha el buen mundo fío Ya lo rica, que en tu etá, que en tu etá Contigo tengo esta verdad Que en la cara yo Si tu pelo pides, no me falta monito Rikito, una masa de nanca La otra la pilla, cuando está de nanca De una rosa, si me de una rosa Mami, tu mamá de resumar Tu chicas que te dejo estar sumando Digo una besa en resumar Si tu etá es un bebé, te traigo las pambes Tú, ma Para lo que me de la escucha de rebelde Para el que eres perreo, para el que eres en las paredes Si no se bebe Mami, sube el arite, no te me límite Déjame, te enterro, ya me diste, le pite Dale, dale, condite, no te me arite De aquí no pa' joder, deja los satélites Mami, sube algo, no me he conseguido De seguro, es un vero más herido Me va soñando, mami, si coincido Y por fin, estoy contigo Mami, esta bella llena, no te la olvido Ninguna como tú, a mí, mi complacido Soy el amor, yo soy el amor, yo soy el amor Yo soy el amor, yo soy el amor, yo soy el amor Yo soy el amor, yo soy el amor, yo soy el amor Yo soy el amor, yo soy el amor, yo soy el amor Baby, la nota ya está haciendo falta Mi mundo está arriba y me siento perfecto Porque está tú, a mí, no, casi no pares El grito de mi rojo, esta noche no le va a ser Baila la nota, ya está haciendo efecto Mi mundo está arriba y me siento perfecto Porque está tú, a mí, no, casi no pares Me quita el envidio Una mano arriba, amor Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Es el gatito tuyo que ha perdido Tu resiliencia y yo que no creo En la silencia, en la noche en la cama No hay simulencia, qué rico tu mamá No hay la permanencia Es el gatito de la violencia Por eso tengo licencia Sentir que primo la fodancia Por eso hubo su mojita Pero no tiene licencia No, no, no te bala No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay bodas, Titi me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo una, mañana otra, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a ir en un selfie, say cheese, ey, que se ríen en el pie del mes día, un VIP, y un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a ir en un selfie, say cheese, que se ríen en el pie del día, saludan a mí, me gustan mucho las cabellas, mi primera novia, en guinda, en magía y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me quita todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiero todavía, y la TPR que todita son mías, una Dominicana que juega bombón, La de Barcelona que viene en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que vuelva con mi corazón Sincerá mudarme con toda oscura mansión Y yo con el que se te envío la invitación Muchachos, déjame Chile Y si me pregunto, si tengo muchas noias Muchas noias Tengo una mañana a mostrar Pero no hay nada Messi, 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 Messi ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver! Guadalupe La iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no que no está Una bandita loca una rata está Ella lo que quiere es que la ponga un verloca Guadalupe Guadalupe Yo le quiero dar Yo le quiero dar świat gonna Me llamaron de Colombia y yo lo agujé en un rato Me dijo Chucky mío que llegaron al aparato Que llegaron al aparato Que llegaron al aparato Me llamaron al aparato Me llamaron al aparato Que llegaron al aparato Seguro Chucky Vamos a pasar la pena Me llamaron al aparato 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 Los hombres que son las�� no te quemen Aunque hay mucha nena linda pero tú la ganes Tú vas conmigo siempre entretienes No seas malo más que nosotras no Yo te imparto a ti Yo te repito El corazón lo puso en el nevadito Disfrute este broma, quedo solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Un lugar, una voz ahora Como un pecho, una cerveza que ve el color She don't give a fuck She don't give a fuck She don't give a fuck Quizás es el miedo a ver, she don't give a fuck Quiere el tiempo puro sin tanto cambio de humor No soy lo que creo, pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Y alto con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño bueno ayer Y nos fuimos en una, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron la fe Perreamos toda la noche y nos dormimos la fe Chile! Quiero escuchar un trito con el palito perro de Dios Y nos fuimos en una, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron la fe Perreamos toda la noche y nos dormimos la fe Ando rezando el año pa' repetirlo otra vez Quiere a ti Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que yo no quiero nada Corazones para Maruito Pesadilla, corazones! Quiere a ti Y en la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que yo no quiero nada que no sea contigo Hay algo que me gusta de ti Cándeselo! Hay algo que me encanta Que me encanta Tengo que eres necesario para mi Devuélvelo son tu pelo, tu boca, tu pecho, tu cara, tu trata, eh Devuélvelo son tu pelo, tu boca, tu pecho, tu cintura, tu trataptaptaptaptaptaptaptaptaptap rhythm ¿Quién es un teatro? Seguimos a cantar Seguimos a cantar Cuidado el amor Sintiendo el dolor Besando el dolor Seguimos a cantar Cuidado el amor Sintiendo el dolor Sintiendo el dolor Besando el dolor Besando el dolor Besando el dolor Solo 10 años De Pablito Pesadilla Seguimos Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Es una mano azul Con mucho amor Para todos ustedes ¿Cómo dicen? ¡Ah! ¡Guau! 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 Eres Galapilla Siempre pienso en ella ¿A qué me ponen en la cabeza? ¡Ya! ¡Y yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo vive el gremio! ¡Oh, oh, oh! ¡Más no vive el gremio! ¡Segue el gremio! ¡Oh, hoy me pongo loco! ¡Loco de la cabeza! ¡Puera, puertas arriba! ¡Puertas, puertas arriba! ¡Oh, corazón, corazón! ¡Con el huracán! ¡Puertas arriba! ¡Puertas arriba! ¡Puertas arriba! ¡Puertas arriba! ¡Oh, en el nombre de mi corazón! ¡Y frase raquí tu soi, mi rector! ¡Lo vamos a hacer y me marcaré! Ese gusto te lo daré Y le pasó a tu placer Recolabas cuando te amé Que ese pena ya pasó A ese gusto siempre habló ¡Aquí, profesorio! ¡Aquí, profesorio! ¡Aquí, profesorio! ¡Aquí, profesorio! ¡Aquí, profesorio! Esto se lo canta a todos los mentirosos y mentirosas No vuelvo más con lo que quiero ver No sufro y no canto lo que quiero ¡Mentirosas! Lo que pasa en el baile, queda en el baile Todos los solteros con las manos en el aire ¡Una mano y también! No puedo ver cosas No puedo ver si siente No puedo ver si te va No puedo ver si te va Y no me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta ¡Y lo que quiera que sea la fiesta! ¡Pato de repierro! ¡Cuidita la fiesta! ¡Ah! ¡Nos ganamos! Lo besó de mi voz Todo lo suficiente Para que quede nada No me cansó el cariño, para verte contento Te amaba como loca, y no te diste cuenta De la cuenta no faltar, ¿dónde está tu palabra? Tu nombre me envía, cuando me acariciaba Me quise irme a rogarte, para que me quedara Me quise irme a rogarte, para que me quedara ¡Poblito Pesadilla! ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras arriba, todo el movimiento se pone de pie Los grupos más prendidos abrazan Porque ahora Vamos a encargar Un Tres Solteras arriba, todo el movimiento se pone de pie No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando, jodando Sigo vacilando, de parito lo dea Mi cielo Mi cielo Mi cama, el guapa en la siena El mundo en maquina en la discoteca Que bailaba en la siena El mundo en paquina en la discoteca Los más perdidos esta noche Yo, yo, todo día yo te quiero Para un saco menor Y sin ti me va mejor Y si yo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si yo te me sabe bien Alguien que te haga feliz Y en que estoy arriba Pensando en todas las cosas que te lo mandí Pensando en todas las cosas que te lo mandí Y si yo a tu mamá Y si yo a tu mamá Y si yo le voy a quedar de Может Zero Se nota cuando bebes Ahí donde lo has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Se nota cuando bebes Ahí donde lo has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver ¡Como está la gente de la galería! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 Deja lo que llevas, el viola es casi siempre, yo no tengo al rey, lo que tiene en el free play, trabaja de supervisores en el pan y el chain, le gusta todo lo que le haga, nunca tiene un cosplay, tiene el pelo violenta como las flores que fuma, te entusias, entusias más, quiere que yo consuma, parece que va frotando en el aire como una pluma, ferida es la que traga con la precisión de un puma. ¡Curpe! 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 ¡V breeze! ¡Que la nena ni una tipa se compara, le da corte malito prendas la cara! ¡Palería reggaeton saluda, le da, a levantar con su amiga de star 9! ¡Que la nena ni una tipa se compara, le da corte malis, no prendas la cara! Dile que pa'l perreo saliste, que no te acontate ni dormiste. Por ni uno me se pate triste. Conta en su nave yo no te detente. Dile que pa'l perreo saliste, que no te acontate ni dormiste. Por ni uno me se pate triste. Conta en su nave yo no te acontate ni dormiste. No le digas a mi que partiera caliente en una luna. Salen suena de la ropa cuando tu estómago se une. Dicen que hasta hoy y que nos vamos a son inmunes. La niña cuando el pobre piensa va a citar el culo. Se siente que el ambiente está que joder. Quiero mover una grande pa'l con tores. A mí me roca con celos rayones. De rompe con la boda. Así que dale maquillo. Sigue tranquilito, brother. Que la lucha apenas comienza. Y en cuanto en ese mundo se puede poner intensa. No sé que no quiere lo que ve lo que pasa. La niña cuando la que se joda se sale en la prensa. Dile que pa'l perreo saliste. Dile que pa'l perreo saliste. Dile que pa'l perreo saliste. Amn el cuerno te construyiste condicta. Moniquant presa, chate Vetnte e triste. Porque junta es una peli este que te depende en mi dice. ¡Un orgullo! No me gustan fuerte y saben Mozart yigo vivo a la significa la voz jouros por tu brazo y francés Sigo ahora mi violeta y tegen un libro für los卷os y a lafata esos pares de sí лежit ¿Y se es voska? ¿Como sin íthethí que lo pe än? Uy, ¿qué'd girls' que rica tiene la boca? Que se es voska ¿Como sin íthethí que lo pe än? Uy, ¿qué'd falla la boca? Con los que romben O no deseando la pataca Y afincian horne el hecho de la placa Con los que rompen ¡Cuándo usted rosa, caí mal ¡Chulería los luke! ¡Vamos aweeks-kela Phutzah En este baño se mantec imágenes y los que Hombre la tinta te sopo y llena Ella se suelta el traje Mami que estancade Su tal se me cinta a mi Y se toca como si tía trica loca Uy que rica tiene la boca Y se toca como si tía trica loca Uy que rica tiene la boca Y se toca como si tía trica loca Hola que tal Como te llaman Yo te quiero conocer Para vivir contigo Tu y yo solitos Para bajar ¡Gurio! 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 Solo quiero ser un hombre Me lo tomo la ruiz Y me gusta el teléfono Me gustaría que me interrumpiera Mantenrándome Mirándome, coser, dos amigos Me maten Morándome bajo los hígado A ver si te tocándome ¡Rocándome! 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 Porque me lo quitan Me lo quitan Y me lo quitan Y me lo quitan Si te toco como te loca Que sube otra boca ¡Rocándome! Robert, El calendario Para bajar el calentamiento Para bajar el calentamiento Para bajar el calentamiento ¡Dónde está el poder! ¡Aquí arriba! C치가 un discurtreبiro En lo que se va a perder ¡Que nos pasa, usted lo siente con los metas ¡Aquí arriba! ¡Dónde está el cual será... ¡ tagúr brasileño! ¡Te van a bajar la restauración! ¡Pá fiftyas de zen考entes ¡Aquí arriba! ¡Most animations! jaré una pound ¡Tossibilidad, damages by a pensar, ¡Láse en laolds en espag華, Oh, esta es la quinto, ahora es el saldo, esa es la quinto. No te salva, está la quinto. Si me pide más. ¡Muy mundo, chupie, chupie, chupie! Poça, Pachín, Marisa Caballo, arre duro. Pérono, le pie en la rampa. Que en mi questa lanta, la cancha, mi padre al barrio. Que se le chame la marre. Que su reconstruzate nuestro abano, mi madre. Que su canta, mi hijo arre. Que en la canina, de la canina. Que en la canina, de la canina, de mi chica, de la canina, de la canina, de la canina. Que en la bella, para el muri. Que le lastimo... ...y tal gente... ¡Duro! La piscina en el abrigo. A la presión en el río de su boca... ...de mi vida... ...la emoción... ...viero ver el centenario... ...lo de la matíbula... ...yo señor... ...y me dice que le desdobas de un periculo. Pero más de falta... ¡Duro! ¡Duro! ¡La diversión irá! Me gusta hablar y pasan en la ser romántica... ...una lunática... ...y una cosa aparte... ¡Súbilo! 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 ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apa de salud! ¡Apa de salud! ¡Apa de salud! ¡Se me pide más! ¡Sin piedad! ¡Esa es la actitud! ¡Apa de salud! ¡Esa es la actitud! ¡No te salvaje! ¡Esa es la actitud! ¡Sin piedad! ¡Esa es la actitud! ¡Aquí es la actitud! ¡Sin piedad! ¡Esa es la actitud! ¡Oye! ¡Mi recuerdo a todos ustedes! ¡Y mi recuerdo a este caballero que esté aquí! ¡Impresionante hazaña hermano mío que Dios te bendiga que me tienen pa' esta, pa' la que sea, pa' la próxima, la futura! ¡Te amo cabrón! ¡Esa es la actitud! 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 ¡Esa! ¡Esa es la actitud! 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 Que me quiera como Pucca quiere dar un... ¡Una cara! Que me gima como un anime y un... ¡Lo veía, Poblito Pesadillo! ¡Saludamos al Juan Clave, Poblito Pesadillo! ¡Arriba los bravos! Cuando me baila, cuando me besa... Después hacemos como rompecabezas... Es como un listo en la última vez... Que me gima como un anime y un... ¡Una cara! Que me gima como un anime y un... ¡Lo mame en su barbu! ¡Poblito Pesadillo! 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 Y nadie me miente, ¿o qué? Y yo cuando... No me me encanta como yo y lo mamá mientras estoy jugando. Nintendo, con tus sentimientos. Como tocar el juego en el juego. Un copay y velocidad, yo le... Un copay y velocidad, yo le... Mónete de la nave, y ven en mi espíritu. Como el más alto, tú lo ganes, lo vi. Kiri, bam, bam, bam. Chiri, bam, chiri, bam, chiri, bam, chiri, bam, bam. Me, 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 me. Una vez ni me disfruta pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Pero una noche a venir y te pago de mí. Una vez ni me disfruta pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Pero una noche a venir y te pago de mí. Me voy a hacerte completa. Estaba buscando que yo le metan. Ya llegando a la meta. A ver, me, 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 me. S. Saca su muerte, pero ya está incómoda Y de agujar a mis ojos, en la cabeza Y de agujar a mi, de ganar el himno delirio En la barco del campo grande de Chile Tengo una lucha en Medellín Y de Power Team Tengo una lucha en Medellín Como yo estoy cuarto pa' mí Tengo una lucha en Medellín Tengo una lucha en Medellín Tengo una lucha en Medellín Como yo estoy cuarto pa' mí Tengo una luz a Medellín y te pago el mío Dime si tú estás pa' mí Te puedo vivir con el cobalín Tengo una luz a Medellín y te pago el fin Nadie me sirve pa' mí Yo estoy puerto pa' ti Tengo una luz a Medellín Y me quedo de ti Nadie me sirve pa' mí Yo estoy puerto pa' ti Dime si tú estás pa' mí Yo estoy puerto pa' ti י Pen co Supreme P Esto coin P Cu P C C P C ¡Gracias! Suerte seguidito de la cuarta de tres por Pablito Pesadilla. ¡Uno, dos, tres! ¡Seguidito! Oye, quiero todos los brazos arriba, levanta tu mano porque vamos a hacer la mejor foto esta noche junto a Pablito Pesadilla ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Todo el mundo, manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Seguidito! ¡Seguidito! Es el DJ número uno del Chile Fuertes los aplausos para Pablito Pesadilla ¡Gracias! 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 Porque eres bella, te compro una botella Pa' después hacértelo bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? Te hago yo sin ella Si no puedo ni olvidar la noche aquella Porque eres bella, te compro una botella Pa' después hacértelo bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Te hago yo sin ella Si no puedo ni olvidar la noche aquella ¡Bachete! Only Ben Porque de bella belleza te llevo el whisky en la mesa Te doy del sabor a pesar que terminemos la pese Y si quieres busca, busquemos Mami no digas que no Tamos crazy lo quemo Todos soplones lo quemo Porque me llego una bronce Para hacértelo después Ahora estrella Que hago yo sin media, que hago yo sin media Si no puedo olvidar, mi mamá será que ya ¡No puedo olvidar! ¡No puedo olvidar! ¡No puedo olvidar! ¡No puedo olvidar! Paso pa' acá la botella, pa' mi gata bella La llevo a Arpella, después pa' la Calla Mi instinto no falla, los cartas se mueven como la lasaña Una cabaña, pa' ser la maraña Me busca la firma, me pego la falla, pero no me daño Me sale lasaña, total, me ha colgado, me arregla la yaya Pidando una raya y mentira, seguimos tu bella Mentira, pero ya le dimmo, mi forma de estrella Casi la desmaya con las en la caña Estamos amanecidos Nunca me la llevo y somos extrañas Le mamo las botas después que se baña Otro piraña ¡Arm! 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 Por qué eres bella, te compro una botella Pa' después hacerte lo bajo a las estrellas Que hago yo sin ella, te hago yo sin ella Si no puedo olvidar, la noche aquella Por qué eres bella, te compro una botella Pa' hacerte lo después bajo a las estrellas Que hago yo sin ella, que hago yo sin ella Si no puedo olvidar, la noche aquella Tenga, te amo yo sin ella, yo sin ella Yo soy yo sin ella, yo sin ella Y así, y así, y así, y así, y así Un agullo bien fuerte, móvil para la guerra, un agullo para mi hermano, para el hijo de pesadilla, te amo, sangre, gracias, muchas gracias mi gente. Señoras y señores, porque son 10 años, fuertes los aplausos para Pablito Pesadilla. Este es el comienzo de mucho más, muchas gracias, Pablito Pesadilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!